Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Duggy S88 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y de aquí elegimos la segunda opción, Reboot to Bootloader. Pulsamos el botón de inicio y esperamos un poquito. Y ya está, como ves el teléfono ya está en el modo Fastboot. Para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y esperar. Suelta el botón. El teléfono se reinicia. Y como ves, así ha como de salir del modo Fastboot. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.